Una guerrera rosa, mi querida Poli, como siempre es un gusto conversar con usted y saber que viene con muy buenas noticias y que mejor que conmemorar este día tan pero tan importante para las mujeres que con usted. Bienvenida. Muchas gracias, nenita. Muchas gracias por la invitación. Sí, hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama y trae como consecuencia a ello que estemos haciendo una campaña, como todos los años, que se llama Un Toque de Vida. El día de hoy queremos darles una noticia a los amigos y a las amigas que nos están viendo que vamos a iluminar 10 lugares porque cumplimos 10 años. Ya cumplimos 10 años. Yo me recuerdo cuando le pedí a la nena que formara parte de la primera campaña publicitaria que hicimos. La hicimos en el 2006, hace 10 años. Y todas jugábamos. Ella decía a la una, yo me las puse, yo me las quité hasta que se decía que yo no las tenía. Y fue una campaña muy impactante, ¿no? Yo quiero, antes de seguir la entrevista y contarte todo lo que tenemos, es ponerte esta bandana, ¿no? Que tiene lazos rosas. Por tu entrega y tu apoyo a la fundación. Polly Udarte en todo, siempre, ¿no? Y desde los inicios. No, pues Polly, para eso estamos. Es parte de nuestro trabajo, es parte del ser humano poder apoyar en lo que se pueda, en lo que podamos y sabe que cuenta con nosotros, por supuesto, para ayudar y fomentar, sobre todo, como siempre digo yo, la prevención y la concienciación. Gracias, Polly. Como siempre, un gusto. Y bueno, ahora que tengo esto de aquí, ya se listó. Ya se listó. Ya estoy enlistada. Sí, este año se llama Un Toque de Vida porque vamos a hacer un evento en el Mall El Fortín este sábado 22. Y quiero invitar a las amigas que a partir de las 9 de la mañana vamos a chequear unas 6.000 a 8.000 mujeres. De esas mujeres que vayamos encontrando con algún problema, hay 1.500 exámenes de mamografía y ecografía totalmente gratuitos para la edad. Claro, se les entrega las órdenes, se las chequea, entregamos las órdenes y ordenadamente durante dos meses vamos a hacer el chequeo de mamas y hacer las mamografías y la ecografía de acuerdo a la edad. Claro, Polly, entrando que con el programa hablábamos de que la estadística daba que había unos 450 nuevos casos de cáncer de mamas. ¿Ha bajado la estadística o no? Mira, realmente son 450 en Guayaquil, no país, país son 4.500 personas a las cuales se les detecta cada año. No se puede bajar la estadística por una sencilla razón, no se ha descubierto científicamente por qué da un cáncer de mamas o una vacuna para detener el avance del mismo. Lo que podemos lograr con las campañas de prevención y lo hemos logrado durante este año es elevar la sobrevivencia de las mujeres con cáncer y lo hemos elevado en un 14.30%. ¿Qué quiere decir esto? Que a las de 10 años ingresaban a un hospital con el 80% de las mujeres con la enfermedad regada. Hoy lo hemos bajado al 65%. Ese es el gran logro que tenemos después de haber caminado por todo el Ecuador y haber desarrollado 120 campañas. Y Poli, ¿de qué manera podemos seguir hablando acerca del autoexamen? ¿De qué manera podemos hacer que las chicas tomen conciencia con relación a la prevención? Por ejemplo, un autoexamen, ¿cómo lo debemos hacer de una manera sencilla en casa? Mira, hay que hacerlos una vez al mes, desde que tienes 20 años. Yo recomiendo, eso lo dice la Sociedad Interamericana de Cáncer, pero yo recomiendo desde que tienen el periodo menstrual. Siete a diez días después del periodo menstrual. Entonces, tú tienes que poner la mano, especialmente cuando estás enjabonada, que te va a ser mucho más fácil. Pones la mano en la oreja y con los otros tres dedos comienzas a caminar desde la axila, dándole la vuelta como manecilla de reloj, hasta completar y buscando las bolitas. El círculo, ya subes y bajas y revisas toda glándula mamaria. El cáncer puede ser del porte de una lenteja y a veces se pega a lo más duro. ¿Qué es lo más duro que tienes? ¿El pezón o la tetilla en el hombre? Porque también he visto, así también hay cáncer de mama en varones. Entonces, buscas detrás del pezón y posteriormente, en el caso de la mujer, coges el pezón y lo aplastas para ver si no estás botando agua, sangre o líquido negruzco y posteriormente pasas al siguiente glándula mamaria. Ahora, ¿hay síntomas visibles más allá del tema de la bolita? ¿Hay dolor? ¿Hay un poco que se vaya cambiando la forma de la mama? No siempre. Por ejemplo, en mi caso yo nunca sentí nada. A mí me detectan porque después de los 40 años es necesario hacer una mamografía. Entonces, a los 20 hay que hacer la autoexploración. A los 30 hay que ya chequearse con un médico. ¿Por qué? Porque ya a los 35 vas a entrar en la etapa peligrosa del cáncer. Es decir, mayoritariamente le da mujeres de 35 para arriba. Y a los 40 hay que hacer la mamografía. Yo no tenía ningún tipo de síntoma. A mí no me dolía la cabeza, no me dolía el seno, no me sentía la bolita. ¿Por qué? Porque muchas veces a los 40 años ya la glándula mamaria se ha llenado de leche. Ya se ha llenado de grasa. Y entonces, si el cáncer era como los míos, que eran microcalcificaciones, había que buscar a través de una mamografía donde se reflejó, que es una radiografía del seno, se reflejó que tenía pequeñas microcalcificaciones en los conductos que llevan la leche hacia el pezón. Entonces, era necesario hacer una mamografía para poder establecer y ver la lesión que yo tenía. Perfecto. Si usted tiene alguna pregunta con respecto al tema, puede comunicarse con nosotros al 6023674, aprovechando que está Poli aquí, para que le dé algún tipo de despeje de sus dudas y sobre todo la pueda orientar con respecto al tema. Así que ya lo sabe, 6023674 es el número telefónico. Ahora, Poli, cuando ya lo detectamos, siempre que está un estadio menor, ¿hay más probabilidades de vida o el estadio depende también de cómo se ataque el cáncer? Por eso te digo, la sobrevida es importante y se ha dado, ¿por qué? Porque tú y yo ya conversamos. Nosotros tenemos 10 años, más de 650 mil personas en educación y salud gratuita. Si yo voy a los colegios, como me he trasladado, por ejemplo, en Esmeraldas, o lo estoy haciendo en la ciudad de Guayaquil, si yo voy, eso trae como consecuencia que ese joven, que ya se educa y sabe lo que es un cáncer, factores de riesgo, diagnosticar, educa a su mamá y hace que esa mamá vaya a la jornada médica que, por ejemplo, tenemos este sábado 22 en el Fortín. Y Poli, hablando de mamá, la herencia es muy marcada, ¿no? No siempre, no siempre, que no se confunda. Si a mamá le dio que da la hija. Bueno, ese es un factor de riesgo, pero también hay otros factores de riesgo, como por ejemplo, no haber dado de lactar ni haber tenido hijos después de los 30 años. Ya. También te vuelves a un factor de riesgo. Tener las mamás densas, que en una mamografía se ve blanco y el cáncer se lo ve blanco, es decir, mamás quísticas, para que nos entiendan, que tienen pequeños quísticos. Entonces, son personas a las cuales tienen que andarse chequeando y hacerlo cada seis meses, de tal manera para poder prevenir a tiempo. Si ese es realmente el 96% de las mujeres se salvan, si previenen a tiempo. Perfecto. Tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Mire, señorita, yo quisiera hacer una pregunta a la otra, señorita. Sí, por supuesto. Resulta que hace ocho años yo la operé a mi hija de unos glándulos en las axilas. Y resulta que estuvo bien. Todo el que tuvo un bebé a los cinco años después de haberse operado, los glándulos volvieron a aparecer. Hay probabilidades de que eso se le haga canceroso. O sea, que volvieron a operar esos glándulos que tienen axilas. Tiene como una pastema hinchada. Mira, tenemos que hacer una ecografía mamaria, porque me imagino que no tiene 40 años, de acuerdo a lo que estoy oyendo. Si tiene menos de 40 años hay que hacer una ecografía mamaria para poder establecer si es un nódulo o si es alguna bolita de grasa o no, y poder establecer. Eso te lo puede decir el doctor. Pero hay que hacer ecografía mamaria. Nosotros el 22 tenemos ese evento donde vamos a donar 1.500 exámenes de ecografía y de mamografía. ¿Y eso se puede ir transformando? Por ejemplo, un fibroma se puede transformar en cáncer. Por supuesto, se puede ir creciendo. Si tú vas viendo que esa bolita al mes siguiente, por eso es necesario el tócate o la autoexploración, porque ves que vas creciendo mes a mes, tú tienes que ir inmediatamente a un médico. O sea, se puede hacer malo. Así es, se puede hacer malo y tú tienes que ir chequeándolo, tienes que ir. Si el médico te dice, regrese a la consulta, hay que regresar. Eso, así es. Porque el problema del cáncer de mamá nena es que de 6 a 9 meses está pegado al sistema linfático y agarra un ganglio y se va por el cuerpo y te puede correr y entonces llegarte a otras zonas, pulmones, cabecerebros. No te lo digas que esté porque es más difícil poder combatirlo. Tenemos otra llamada por él, la vamos a recibir. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Por supuesto, la escuchamos. Sí, este, verá, yo tengo, a mí me detectaron unos quistes en la mamá derecha, entonces solo quería consultar a la señorita Poli, qué probabilidad es eso de tener cáncer o... Soy una persona de 59 años de edad, que yo nunca me casé, tuve una estereotomía y obviamente me detectaron eso el año pasado. Entonces quería saber. A ver, no me cuentas cuál fue el resultado, pero para poder establecer y si no te has hecho una mamografía por tu edad, debes hacerte una mamografía. Con el resultado de la mamografía te pueden dar las indicaciones cuál es el diagnóstico que debes seguir o cuál es la receta que tienes que tomar o que tienes que llevar, ¿no? Si hay que volver a operar, porque de verdad, muchas veces tienes un nódulo, te lo sacas y sí se puede repetir ese nódulo. No piensen que porque ya salió, ya no se van a dar. Mi hermana, por ejemplo, que tiene una hermana con cáncer de mama, ella se ha tenido que operar tres veces porque le salen los quistes y le vuelven a repetir a los dos años. Entonces ella, con una hermana con cáncer de mama, es más riesgoso y tiene que operarse. Perfecto. Muy bien, pues, Poli, muchísimas gracias. La verdad es que de esta manera vamos a concluir la entrevista, agradeciéndoles mucho por estar con nosotros, por tratar de seguir luchando con la prevención. Y como usted decía, si el doctor le dice regresa en dos semanas, regrese. No olvide regresar porque su salud es primero antes que todo. Poli, muchísimas gracias. Y hoy Guayaquil se viste de rosa. Así es, se ilumina en diez lugares. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la verdad. Te tiene más.